Muchas gracias, muchas gracias, es un placer venir siempre acá en Mendoza, es un placer recibir gente de Mendoza allá también, por la última vez, hace mucho tiempo, bueno 10 años que venimos con esto, y no sé, felicitarme, por ahí 6 o 5 que venimos a Mendoza, y siento que desde el Santo y desde el Santo también, es un placer venir a todos, gracias, gracias Mendoza Mendoza Regano por ventana yo voy, hacia la cima, confiado en toda la vida Sangrando tinta, dejo la vida en una rima Contando historias en luna Por cierto, me gustan los navegues Les tengo que agradecer Me dan lo que quiero, hombre Pero yo quiero volar más alto Me tiene que entender Para dormir en un sol Parece que hoy en día Ya no tiene ningún valor Transpirar la pasada Como hace unos años atrás Con un peso cincuenta Te transformo en un dañador Por que vos reí y llora En ti, escribe así Y no preguntes más Lástima que no importe un carácter Para meter huevo y corazón Para cumplir un sueño En estos tiempos salir de abajo No estás de moda campeón Nunca serás tú, nunca serás tú en mi hogar Mientras tanto en un susten Me hace llorar un bandoneón Y en el cielo Y en el cielo ya sola Comienza con disembolín Y se ponen de acuerdo En que les duele el corazón De saber que no quiera su vida Por suerte las cosas van cambiando Averigüen por los enviados de todo Por Mamá Chabela Por la furia de Petruza Por la chuma La condena de Caín Era color de Fora Futi Gracias, Che Parece que hoy en día Ya no tienes ningún valor Transpirar la casada Como hace unos años atrás Por un beso sin cuenta Te transformo en un dañador Dos reí y llorarme En ti, vestí que así Y no preguntes más Mientras tanto en un susten Me hace llorar un bandoneón Y en el cielo ya sola Conversa con disembolín Y se ponen de acuerdo En que les duele el corazón De saber que no quiera su vida Puedes amar con mis arros Y en el cielo ya está Y en el cielo ya está Gracias.